Imagínese lo que es esperar 15 años con el dolor, los malestares que provoca una hernia abdominal. Esto es lo que le está sucediendo a una mujer de 63 años de edad. Son dos hernias que tiene en el estómago y aún está a la espera de atención. Vamos a ir ahora con nuestra compañera periodista Valeria Senjo, quien tiene un reporte al respecto. Adelante, Valeria, qué gusto saludarle. Hola, muy buenas tardes. Una mujer de 63 años denuncia llevar 15 años con una hernia en el estómago que le impide moverse y realizar sus actividades diarias. Y la caja aún no le da respuesta para su intervención. Veamos la siguiente información. Doña Carmen Matamoros, de 63 años, denuncia que desde hace 15 años tiene una hernia en el estómago que afecta a su salud. Esta ha ido creciendo con el paso del tiempo y ahora el peso y el dolor le impiden realizar sus actividades diarias. Además de esto, presenta un desgaste en la cadera que le impide moverse. Y se me hizo porque yo tengo muchos años de trabajar en cocina. Entonces al tardar las ollas pesadas se me fue haciendo y se me fue haciendo hasta que está así. Y la gente cree que son mentiras. Y solo el que lo padece sabe lo que es bueno, ¿verdad? Ana, la hija de esta señora, indica que en el hospital San Juan de Dios, donde la atienden, la mandan a bajar de peso para operar primero la hernia. Posterior le indican que tienen que operarle la cadera. Pero no le dan fecha para ninguna de las dos intervenciones. Nos dicen que mami tiene que bajar de peso, la ayudamos a bajar de peso, mami se deprime cada vez que le dicen eso. Le mandan citas muy largas, cada vez que la llevamos a citas, pues ella se lastima más porque hay que estarla movilizando, la pelota, la hernia le crece cada vez más. Le cuesta más a ella movilizarse. Y últimamente a las dos últimas citas ella me dice, no quiero ir porque yo, no me quieren operar. Y yo, ella se quiere operar, pero ahí cada vez nos dicen más y más y más largos. Según la hija de esta adulta mayor, en la caja les informaron que doña Carmen se encuentra en la lista de espera número 400 para ser intervenida de la cadera, lo que provoca gran depresión en ella porque siempre fue una mujer muy activa. El desgaste en la cadera, pues es un desgaste severo, hay que hacer un implante cadera, pero el doctor nos dice que tienen que operar la primera de la hernia para hacer el implante cadera. Y el ortopedista de la cadera nos dice que primero hay que operar de la hernia para poder hacer el implante. Mi papá fue a hablar con el doctor, a la jefatura, y le dijeron que primero están con los pacientes del 2000 y que mi mamá está en el 2021, en el 2001, pero en la lista número 400 algo. Entonces bastante la espera. Existen varias complicaciones de salud si no se opera a tiempo una hernia. Estas hernias deben de operarse para evitar complicaciones lo más pronto posibles, dado que en ocasiones pueden encarcelarse. Eso significa que el contenido sale y ya no se puede reducir esa hernia, ya no se puede devolver de forma manual hacia la cavidad abdominal. Consultamos a la caja sobre las intervenciones de doña Carmen y al cierre de edición nos indicaron que estaban tramitando la consulta. Las hijas de esta señora mencionan que ella está en una gran depresión, ya que siempre fue una mujer muy activa, dedicada a la cocina y realizaba diferentes picadillos y ahora no puede realizar nada de esto. Esa es la información que tengo hasta el momento. Regreso con usted hasta el estudio. Muy acertado comentario, Valeria. Muchas gracias por este... Gracias. 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 Gracias.